El incendio denominado Buena Fire se desató en la autopista 1 cerca de Watsonville. Un portavoz de la oficina del sheriff dice que al menos 20 casas tuvieron que ser evacuadas y el fuego creció a dos acres antes de que los bomberos fueran capaces de controlar este siniestro. Hola, ¿qué tal? Les saluda Sandy Santos. Estoy de regreso. Un placer estar con ustedes nuevamente. Bienvenidos a Noticiero Telemundo Costa Central. Múltiples agencias respondieron incluyendo Central Fire con Cal Fire del CCU y encabezando esta lucha contra el fuego que hemos presentado. Cal Fire CCU confirma que respondieron a estos informes de múltiples incendios que ardían en el área entre Buena Vista y Airport Boulevard. Se puede ver cómo una gran columna de humo salió de algunas de las zonas en las cámaras que vimos previamente. También las cámaras de los incendios forestales de la alerta de California justo después de la una de la tarde. El recinto ferial del condado de Santa Cruz se está utilizando y se utilizó en su momento como un punto de evacuación. Algunas órdenes de evacuación se han reducido a advertencias de evacuación de acuerdo con el mapa de evacuaciones de este condado de Santa Cruz.